¡Hola chavos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí está su cuate Reixor, esto es Globo reflexeando con Reixor y continuamos con las decoraciones de globos, el día de hoy les voy a enseñar cómo amarrar los globos, para eso ya me preparé y empecé los globitos y vamos a continuar con esto porque es algo muy bonito, muy entretenido, todos vamos a aprender, yo ya hice como les digo que el base de 3 y de 4 ya tengo realizadas, entonces empezamos con la de 3 pero les voy a enseñar de nuevo el hilo, ahora si voy a poner el hilo que es porque la otra vez les enseñó un hilo bien feo, entonces este es el hilo, no se alcanza a ver, ahí está, es un hilo transparente, dejamos, primero dejamos un buen tanto, pueden dejar aproximadamente un metro o menos para que puedan después amarrarlo ustedes con comodidad donde lo quieran poner, es una base de 3, entonces el hilo no se ve, pero yo lo voy a pasar y lo pasamos como varias veces y le hacemos un nudo que vean que el hilo está conmigo ya que lo tenemos, entonces este globo es el, a este sentido vamos a agarrarlo vamos a agarrarlo entonces el otro globo lo que vamos a hacer es ponerlo ponerlo así donde está así entonces este viene así entonces con el con el hilo lo que vamos a hacer primero es la parte de en medio esta es mi parte de en medio voy a aplastar ya que lo tengo ya bien aplastado de una vuelta a otra vuelta y aprieto jalo lo tengo cuando aprieto como les daría a explicar el globo está así tiene las divisiones en la parte de en medio lo que hago es empujarlo y con el otro que queden bien lo más cerca posible amarro y después el hilo lo agarro y sigo empujándolo hacia adentro y jalo pero no demasiado duro porque el hilo lo como que calienta o lo puede romper al globo lo tenemos así y este viene de este lado viene de este lado viene de este lado es como les digo lo voy a poner en la pared empujo darle una vuelta y a la vista esta es una base sencilla de tres entonces este globo lo vamos a dejar muy grande no de su tamaño está bien entonces lo que vamos a hacer es buscar no se si si alcanzan a ver que agarre con la otra mano agarre la boquilla del globo y con este pones tu mano así y le das una vuelta una vuelta así para poder amarrar amarrarlo y nos queda nos queda nos queda así entonces este es un colgante este lo pueden dejar así colgado por eso se llama colgante lo dejan colgado en una parte de arriba y pueden hacer varios lo pueden hacer intercalados para que sea bonito esto esto se ve muy muy bonito porque como que hace que un espacio grande se reduzca lo pueden dejar así como ustedes quieran de tantas maneras entonces este es una base sencilla de tres pero la de tres como que no se ve muy bonita a veces como que le falta algo que esté un poco más circular entonces quise enseñarles porque hay veces que dices oh no tengo demasiados globos lo haces así perfecto entonces ahora vamos con el de cuatro entonces chavos una recomendación con una mano siempre van a tener su hilo y con la otra van a tener sus sosteniendo los globos porque al momento de trabajar es como que más rápido más fluido con esta mano agarramos yo agarro con la de la izquierda esta es mi izquierda agarro los globos y con la derecha siempre ando trayendo el hilo entonces el hilo siempre va el carrete no se como se le llama donde viene todo el hilo siempre va a un lado de ustedes en la parte del suelo para que cada vez que lo jales con la mano se jale el hilo también y salga más entonces ahora empezamos con el otro este es de cuatro esta es la combinación que les dije la combinación sencilla quise hacer este ahorita porque es lo más común que la gente lo hace entonces lo que hacemos acuérdense es dejarle aproximadamente como medio sentido un metro o la gente se les quede suficiente lo necesario para poder este trabajar con ellos y donde lo van a amarrar donde lo van a dejar vale ya que lo tienen así damos varias volcas cabemos y sientemos que el globo ya no se mueve ya esta seguro entonces agarramos el otro globo y ahora es lo que les digo lo pueden hacer pueden hacer como el sentido que ustedes quieran puede ir hacia allá puede ir de este lado así sería el mismo nivel pero no no quedaría si lo podrían hacer también así pero quedaría muy separado los globos quedaría muy juntos y sería solamente yo no lo he hecho pero estoy viendo que si se puede hacer entonces lo sencillo es moverlo tantito a la mitad esta esta es la separación entonces sería la mitad lo vamos a poner pero si ustedes ven yo lo puedo poner de esta manera de esta manera puedo buscarle el sentido este es normal entonces si yo quiero que el giro vaya hacia hacia mí todos los globos los voy a poner hacia mí si quiero que vayan al sentido contrario todos tienen que ir al sentido contrario entonces ya que tenemos así yo lo voy a poner hacia afuera hacia el contrario mío entonces ahora vamos a usar el último globo y en este globo les voy a explicar algo diferente entonces imagínense que ustedes no se dan cuenta y que lo pongan y que lo pongan en su orden lo ponen así y luego lo meten entonces se va a ver mucho la diferencia se va a ver que no coinciden los colores y y se les va a ver un trabajo malo pero también puede suceder y y ustedes lo tienen así y y el giro vaya para allá y ustedes lo pongan en sentido contrario y si lo pongan en sentido contrario si lo pongan en sentido contrario vean como se va a ver el globo ya no va a dar una vuelta y se va a ver mal va a ver un error entonces para evitar problemas siempre tenemos que estar guiarnos con un globo este es mi globo de guía puede ser este que ustedes usan entonces dicen bueno si mi globo guía al empezar todo le doy hacia afuera entonces mi globo amarillo es guía entonces este este lo giramos tantito es hacia afuera entonces lo que vamos a hacer es amarrarlo amarrarlo amarrar una bolsa para para sujetarlo y ahí está como pueden ver ya está empezando a dar el espiral en vueltas se ve bonito se ve mejor que el otro porque porque se ve como una forma más más circular y da una vuelta más en espiral cortamos este y le ponemos un globo también de un color verde eso es lo que vamos a hacer acuérdense esto es globo flexiando con rexor chavos si les gustan denle like recomiendanme con sus amigos y gracias a toda esa gente que todos los días me está viendo esa gente bonita esto es globo flexiando con rexor y les voy a enseñar otra figura que he estado aprendiendo ahorita tal vez ahorita en este mismo momento acabando este lo voy a empezar a grabar también es como hacer el minio algo así se llama muy bonita lleva como 4 o 5 globos de hecho no tengo los colores suficientes para lo que es la figura en sí pero la idea es hacerlo nos vemos gente bonita y hasta la próxima bye